Hola, estamos en el colegio de nutricionistas y dietistas de Puerto Rico y en alianza con la revista de medicina y salud pública y hoy vamos a atender el tema de diabetes y la salud nutricional. Les habla la doctora Celia Mil, presidenta y acompañada por la licenciada Verónica Luciano. Déjenme decirle que la licenciada Luciano está certificada como especialista en educación y cuidado de la diabetes. Antes esto se llamaba de otra manera, ¿no? Sí, anteriormente le decíamos, se le designaba el nombre de educador en diabetes porque, ¿verdad? Era más bien la parte educativa de orientar a los pacientes en el cuidado de su condición, pero fue más allá, se amplió, hay intervenciones más profundas en aspectos psicológicos, medicamentos y entonces se le designa como especialista en educación y cuidado de la diabetes. En su diario vivir usted está trabajando con diabéticos. Sí, todos los días pues veo pacientes con diabetes para ayudarlos a mejorar su manejo, ¿verdad? Cómo pueden controlar la diabetes y la mejor manera es educándolos, que sepan qué es lo que tienen que hacer y ellos son los que toman las decisiones día a día. Ellos son los que deben saber cómo deben tomar los medicamentos, alimentarse, monitorearse, etcétera. Comenzamos definiendo diabetes, aunque muchas personas conocen esa terminología, pero siempre es bueno repasarla. ¿Cómo la definimos? Pues la diabetes es un aumento en los niveles de glucosa en la sangre, ¿verdad? Caracterizado, azúcar elevada en la sangre, ya sea porque hay deficiencia o poca secreción de insulina o también y combinado con resistencia a la insulina. La más común es la diabetes tipo 2, que tiene la combinación de ambas, poca producción de insulina y resistencia y entonces la tipo 1, que ya es pues que la persona pues no produce insulina. Sin embargo, hay otros tipos de diabetes, lo que pasa es que esos son los más comunes, también están las gestacionales, entre otros. Claro, y hay unas genéticas, ¿no? Exacto, sí, que hay muchas, pero las más comunes. ¿Cómo están las estadísticas de la condición de diabetes en Puerto Rico? Pues ha habido un aumento, ¿verdad?, por las condiciones de obesidad, cada vez tenemos más personas con diabetes y también pues se están haciendo más estudios para identificar, hacer el cernimiento a tiempo de la condición porque lo más importante es que se detecte a tiempo, o sea, tratarlo para evitar siempre, ¿verdad?, la diabetes es algo progresivo, que va a ir progresando con los años, ese páncreas pues no es el mismo cuando uno nace, ¿verdad?, va progresando esa condición, pero a tiempo podemos hacer modificaciones en la alimentación y ayudar a que no progrese tan rápido. A veces los pacientes nos comentan, ya yo no tengo diabetes, ¿eso es así? No hay una cura para la diabetes, usted puede tener una diabetes controlada, bien manejada, ¿verdad?, como unos niveles que pareciera como si no tuviera diabetes, deja de hacer esos ajustes en su estilo de vida y pues esos niveles de glucosa van a elevarse otra vez, o sea que no hay una cura para la diabetes, sino una manera de manejarla efectivamente. Ha subido dentro de las 10 primeras causas de muerte en Puerto Rico, ¿cierto? Sí, y las personas saben que tienen que hacer muchas veces los estudios, que tienen que ir al doctor, pero quizás por el miedo de que me van a decir, pues no asisten, o sea que siempre es bien importante la prevención, de que visita a su médico, de que haga sus pruebas, a tiempo pues las cosas se pueden manejar. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Pues mire, hay veces, si es prediabetes o una diabetes empezando así, los niveles no están muy altos, puede que la persona no tenga síntomas, entonces piensas, mira, yo no tengo nada, yo estoy bien, yo me siento, por eso es que las pruebas son tan importantes, ya cuando la glucosa sube sobre niveles 200, 300, pues la persona puede sentir sed excesiva, ¿ok? Tiene todo el tiempo sed, puede estar, por eso mismo pues también puede haber que esté frecuentemente orinando, ¿ok? Hay cansancio porque esa célula no recibe la glucosa y entonces está el azúcar alta, pues esa célula está falta de energía, visión borrosa, ¿ok? Si usted siente, la persona siente alguno de esos síntomas debe ir al médico, pero puede que no lo sienta y tenga el azúcar un poco alta y tiene diabetes, o sea que tenemos que pensar en ambas cosas. Varía, varía. En términos de cómo se atiende la salud nutricional de este paciente diabético, ha habido muchos cambios, ya no es simplemente deja el azúcar. Exacto. ¿Cómo es ese patrón alimentario recomendado para un diabético? Sí, ese concepto es difícil de cambiar en la mente porque todas las personas que tienen diabetes, lo primero que piensan, ah, lo que tengo que eliminar es el azúcar. Y entonces hay otros alimentos que se convierten en glucosa, ¿ok? Son los carbohidratos los que más afecta los niveles de glucosa y pues no es que no los puedan utilizar, sino es que hay que hacer una distribución efectiva, ¿verdad? Para que le ayude a manejar. Es balancear. Es balancear, exacto. No solo el hidrato de carbono, sino también la proteína, la grasa, y ustedes van a estar pendientes de todo esto junto a los medicamentos y el tratamiento que lleve cada paciente. Claro. Lo que pasa es que ya no es tanto como que hay una distribución de nutrientes para todo el mundo. Se tiene que individualizar de acuerdo a los medicamentos que usa, el estilo de vida de la persona. Yo puedo tener un plan de alimentación perfecto, escrito, pero para mí eso no es lo más importante. Es la evaluación de esa persona, ver sus hábitos de alimentación, cuán accesibles están los alimentos, horario de trabajo, preferencias. Sí, 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 además eso del trabajo y el estrés, a veces también el paciente diabético sufre de problemas gastrointestinales. Por ejemplo, gastritis. ¿Lo ha visto frecuentemente en el diabético? Bueno, sí, porque también las personas que tienen diabetes por muchos años pueden desarrollar gastroparesis, que es un efecto, ¿verdad? Una complicación de la diabetes y eso le puede afectar al sistema gastrointestinal. ¿Qué significa qué? Bueno, que los nervios que estimulan el estómago para que haya una digestión están afectados por la azúcar alta y pueden tener la persona sensación de llenura, no tienen buena digestión y entonces eso es un efecto secundario de las complicaciones de la diabetes y quizás no lo saben y el tener la azúcar alta agrava esos síntomas. O sea que hay muchas cosas que se tienen que evaluar, inclusive hay medicamentos para la diabetes que si no se toman como son pueden también causar problemas gastrointestinales. En Puerto Rico hay mucha autoprescripción, sobre todo de suplementos. En general tú puedes escuchar que la canela puede bajar los niveles de glucosa, que el cromo puede ayudar, que hay diferentes, que el vino pudiera ayudar. En general, ¿esa suplementación que es una receta, digamos, pueblerina, funciona? Bueno, muchas personas piensan que al ser naturales, que no tienen efectos secundarios, pero muchos de estos suplementos se han visto que no se sabe a largo plazo cuáles podrían ser sus efectos, no se sabe si son eficaces, ¿verdad? Los estudios todavía dicen que se necesitan más estudios para saber si se deben recomendar. Por lo tanto, por el momento, inclusive, algo como suplementos de canela, que las personas hablan mucho de eso, en pacientes con problemas del hígado, puede agravarlo, si usan anticoagulantes, puede tener interacción. O sea, que lo que usa el vecino no necesariamente es lo que uno puede utilizar. O sea, que esa es la parte de que vaya una dietista, una nutricionista, que se siente, que evalúe los laboratorios, los medicamentos, vea el entorno, ¿verdad? Que evalúe todas las cosas. Esto no es de un vecino o de un amigo que los quiera ayudar, pero quizás, ¿verdad?, no tiene el conocimiento amplio que es necesario para tomar una buena recomendación. Claro, y aunque hay unas generalizaciones también, usted es único. Claro. Y no hay una repetición suya. Realmente, licenciado, ha sido un placer inmenso hablar un poco de la salud nutricional de nuestros pacientes diabéticos. Y usted, busque a un nutricionista, dietista y licenciado que le va a ayudar. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud